Para entregarles a la directora nuestro inventario de los vehículos, tantos de carro como de microbuses y autobuses. Nosotros vemos con muy buenos ojos, Mochotrán, que sus 123 rutas de transporte se le haga hecho un inventario, precisamente diciendo el año del carro sindicato por sindicato, ruta por ruta, el modelo del vehículo, todos recorridos de la ruta y por eso nosotros públicamente vamos a felicitar a la directora de Intran, primera vez en la vida que una mujer dirige el transporte y lo vemos con muchas intenciones y con muchas organizaciones para arrancar el cambio que tiene que venir para que el pueblo, el usuario, pueda montarse en unidad nueva. Ahora bien, este sindicato por sindicato, ruta por ruta, cada sindicato ahí lo va dividiendo. Pero queremos decir públicamente que estamos de acuerdo con el cambio, estamos diciendo a la directora, pero ese cambio tiene precisamente que venía acompañado con un esfuerzo del poder ejecutivo para poder cambiar esos vehículos viejos por nuevos, porque la mayoría de esos choferes tienen más de 25 años operando en su ruta y hay que comprar esos carros si se va a sacar de circulación para que el chofer no pase hambre en su casa. Nosotros, Mochotran, hemos propuesto que deben comprar esos carros a la guagua a 15 mil dólares y los carros 8 mil dólares para que ese chofer pueda pasar su vejez ya en su casa y su familia y no vaya a pasar hambre. Ese, óigase bien, ese es el chofer que no quede dentro de una compañía porque estamos todos formados en compañía, pero también a ese chofer debe dársele una recompensa de esa ruta, que esa ruta verdaderamente no es el dueño, pero ha tenido un derecho durante 20, 25 años. Entregamos, señora directora, y esperamos que también intención que usted está haciendo este levantamiento, que el presidente de la República y que todos los funcionarios y que el Consejo de Intran contemplen que nosotros esperamos la institución de unidades lo más rápido que pueda, porque no podemos seguir aguantando el aumento. Los choferes no pueden ni un día más aguantar un aumento de los combustibles, pero tampoco queremos traspasarle el pasaje, es decir, aumentarle el precio del pasaje. No lo vamos a aumentar, y por eso estamos pidiendo públicamente que el gobierno ponga su mejor oficio dentro de esta petición que le hacemos. Aquí tenemos eso, y tenemos partes de esta. Estos son sindicatos todos, agárreme de su directora. Todos estos son sindicatos, sindicatos por sindicato, inventario e inventario. Ahí están todos los que nos pidieron, los entran. Eso cabe que pase un sindicato, ahí va dividiéndose, para que ellos sean más fáciles. Entonces ya ustedes le tiraron, ya ustedes bien, aquí tienen ustedes, señora directora. ¿Cuántos vehículos son en total? ¿Cuántos vehículos son en total? ¿Cuántos vehículos en total? ¿Perdón? ¿Cuántos vehículos en total dicen? ¿Cuántos vehículos en total lo que deben cambiar? Tú sabes que estoy un poco solo. Nosotros somos más de 22.000 vehículos en el país entero. 123 rutas. Más de 22.000 entre carros, guaguas, camiones tenemos también, volteis, camioncitos también afiliados. ¿Eso es lo que hay que cambiar? ¿Perdón? ¿Eso es lo que usted dice que hay que cambiar? Dime lo duro, estoy solo. ¿Eso es lo que usted dice que hay que cambiar a 15.000 dólares y a 8.000 dólares? ¿Lo que el gobierno debe comprar? Sucede. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos formados en compañía todos. Ahora bien, hay sindicatos, hay sindicatos que tienen 400 unidades. Por ejemplo, la UITO Chuche, él es el secretario general. La UCHUCHE, hay 400, hay otros a 25, tiene 500. Sauna perdida tiene 300 y pico. Entonces, nosotros decimos que el chofer que se quede, que no pueda pertenecer a la compañía, porque no lo va a poder catar todo. Esos choferes que no estén en la compañía que estamos formando, a esos hay que recompensárselo con 8.000 dólares para que él vaya a su casa. Son a los choferes que no estén dentro de la compañía. ¿Me entendieron bien? ¿Cuál porcentaje de esos son los que necesitan ese beneficio? 123 sindicatos. Eso fue lo que me dijo antes de eso. Señora directora, por favor, ¿cuándo van a someter el reglamento que usted está elaborando? Señora directora del INTRAN. Vamos a ir a ella. ¿Cuándo va a la entrega que le sirve? Bueno, primero agradecer a Mochotrán por haber entregado en los tiempos establecidos la información que habíamos solicitado. Como le había informado anteriormente, el INTRAN solicitó a todas las federaciones y representantes a nivel nacional información como la que está registrada aquí. La idea es nosotros, con esta información, poder validar la cantidad de choferes de las diferentes áreas y de las diferentes rutas que existen, urbano, interurbano, carga, toda la información. Entonces, hoy Mochotrán no hace la entrega de su inventario de rutas y de choferes que se encuentran en cada una de estas rutas. Para explicar un poco más lo que el señor Cambita les había dicho, es como él lo establece. La mayoría está convertida en compañías, pero puede ser que en el proceso que ellos están llevando de convertirse a compañía, no todos los choferes pasen a ser asociados de esas compañías. Ya ellos decidirán las razones unas o las otras. Ahora bien, lo otro importante conocer es que no todos los vehículos deben salir del sector. Porque recuerden que los vehículos que estén en condiciones, donde estén estas rutas primarias, donde van las guaguas, pues hay vehículos que se van a otras rutas secundarias que el mismo INTRAN le va a dar la ruta de operación de esos otros sectores. Entonces, no son todos los vehículos que pasan a este proceso de chatarrización como lo indica la ley. Son los que no estén aptos, los que no puedan pasar la inspección técnica vehicular. Entonces, esos vehículos pasan al proceso de chatarrización que establece la ley, que a través de una tasación del vehículo, lo que plantea la ley es que el Estado debe tasar estos vehículos y entonces, a través de bonos, pues entregar al chofer lo que representa la tasación de este vehículo. Bonos a aquellos que vayan a adquirir nuevas unidades. El tratamiento a los otros, a los que se van a su casa, bueno, ellos pueden con este bono optar por ser socios de la compañía. Si no quieren ser socios de la compañía, pues entonces es que obtienen lo que serían estos beneficios. Bueno, Mochotrán nos hace una propuesta de unos montos. Nosotros tasaremos cada una de las unidades y de acuerdo a esta tasación, pues entonces se establecerán los montos. Porque, ¿qué pasa? Un vehículo puede estar en mejores condiciones que otro. Entonces, no es justo que al que esté en mejores condiciones, tú le des lo mismo que le estás dando al que esté en peores condiciones. Entonces, más o menos ese será el proceso y por eso estamos buscando toda esta información a nivel nacional para tener la información correcta que debemos validar de quiénes son los choferes, cuáles son las unidades y qué tipo de unidades cada uno tiene. Cuando vamos a someter el reglamento al reglamento. Señora directora, siguiendo con el tema aquí mismo, ¿con cuántos recursos cuenta el INTRAN para iniciar ese proceso de cambio de los vehículos de todos los sindicatos? Sí, mira, esto responde al plan de movilidad de transporte urbano que está preparando el Ministerio de la Presidencia. Es todo un plan donde se establecen, cuando ellos los pasen al INTRAN, el INTRAN tendrá que evaluar, por ejemplo, en la Churchill. En la Churchill hay 400 vehículos. Bueno, de esos 400, ¿cuántos necesitamos, o sea, cuántos autobuses necesitamos y de qué capacidad? Entonces, miramos ahí, bueno, ya no van a haber los 400 vehículos, sino tal cantidad de autobuses. Entonces, en este proceso, el Estado dominicano los acompaña de manera directa para apoyarlos en que tengan garantías para el financiamiento de estas unidades. Recuerden que la ley manda crear un fideicomiso. Es un fideicomiso donde el Estado aporta una serie de recursos que tiene para el sector transporte, pero también donde aporta los contratos de ruta, son parte de ese fideicomiso que es lo que a ellos los apoyará. Para ellos en la banca, buscar todas las garantías que necesitan y la banca los apoya en estos financiamientos. ¿A cuánto asciende ese dinero? Porque, si mal no recuerdo, también en la última reforma fiscal que se hizo, se puso un peso para ser guardado para la reforma o el cambio del vehículo del país. No, es diferente. Realmente son dos pesos que se establecen. Uno cincuenta para la infraestructura y cincuenta centavos para lo que es el cambio de la flota vehicular. Entonces, no, ese es un proceso que se hace ahora, se establece y se coloca dentro de ese fideicomiso. Ya tenemos a las personas que van a trabajar ese fideicomiso, comienzan ahora, en este mes de diciembre, porque la idea es que para el año próximo, principio del año próximo, ya comencemos a sentarnos con ellos y establezcamos cuáles son las medidas. Pero, como le dije, eso responde al plan de movilidad de transporte de pasajeros, que incluso en este momento se trabaja en lo que sería la tarifa unificada. O sea, es un sistema totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Mire, ni el plan renove, ni la banderita, ni lo pollito, al final todos los planes deben arrojar un resultado positivo. Ninguno de esos arrojaron nada positivo en el sector. El sector está igual y no ha pasado nada. ¿Cuál es la diferencia ahora? El Estado los va a apoyar para que ellos tengan todas las puertas abiertas, pero son ellos mismos. O sea, el Estado no le va a decir, mira, la guagua que quiero es marca tal. No, no, no. Ellos van a elegir el vehículo, tienen que cumplir con unas especificaciones técnicas que nosotros como Estado vamos a pedir, pero ellos son los dueños de sus decisiones. Nosotros vamos a velar porque cumplan con lo que necesite el Estado, con lo que necesite el pasajero en las vías. ¿Cuáles son esas especificaciones? El Estado sería garante para que ellos puedan acceder a crédito. La ley establece ese fideicomiso para eso, para apoyarlos en la adquisición de esas vías. ¿Cuáles son esas especificaciones, usted dice? Las estamos trabajando. Cada corredor llevará diferente. Porque no todos los corredores necesitarán autobuses, otros necesitarán más pequeños, otros necesitarán... O sea, depende de la demanda en cada uno de los corredores. Señora directora, yo quiero saber en el área de lo que es la seguridad del transporte. ¿Qué pasará dentro del proyecto que ustedes tienen con los...